bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre santos versus libertad por los cuartos de final partido de ida de la copa sudamericana 2021 los invito a suscribirse activa la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para santos empezar el encuentro queriendo arriesgar con su sistema de juego una formación nueva tal vez para ellos para poder contrarrestar el equipo rival y tener un mejor juego mejor forma de presentar el partido queriendo disputar todas las pelotas y teniendo un poco mayor de energía que el rival para que en el segundo tiempo tenga algún momento de bajón como que no encuentra la pelota no encuentra el sentido del partido pero va a finalizar el encuentro queriendo mejorar para el partido vuelta y querer ver cómo termina el encuentro en cuanto a libertad empieza el encuentro teniendo que teniendo un poco mayor la pelota teniendo un poco mayor de posesión para poder encontrar algunas situaciones de juego concretas algunas oportunidades claras de gol para poder encontrar el resultado ideal para el partido de vuelta tener un poco mayor de ventaja en cuanto al segundo tiempo empezar el encuentro queriendo tener autoridad en el juego un poco mayor de cortes de jugadas del rival para poder obtener algunas jugadas claras de gol tal vez en este encuentro termine empatado o santos y una victoria de 2 a 1 por decir un resultado y no ahora lo voy a confirmar con el segundo mazo de tarot para tratar de confirmar esta lectura sabiendo que este partido se jugará este próximo 12 de agosto del 2021 día jueves 12 en la cancha de santos se juega la ida en brasil y el partido de vuelta en paraguay bien para santos tal vez ese cambio que decía del sistema de juego nuevo tal vez se deba a alguna situación de que puede que hayan jugadores contagiados algunos jugadores lesionados o cansados que no lleguen en plena forma en este partido en la cual nos obliga al técnico a cambiar o presentar un nuevo esquema o nuevos jugadores en la cual se van a tratar de defender un poco más va a poner a base un poco más más defensivo y en la cual trate de mejorar un poco el partido tratando de encontrar algunos huecos que deje el rival y para poder llegar al arco rival y meter algún gol en la cual en segundo tiempo estén un poco desorientados desconcentrados en el juego finalizando el partido tratando de tener alguna fluidez alguna esperanza que le permita soñar para la clasificación para el partido de vuelta tener un poco de ventaja en este encuentro en cuanto a libertad empieza el encuentro un poco más concentrado un poco más afinados en sus jugadores teniendo un poco mayor la pelota teniendo que mostrar el juego que planteó el técnico en la cual tienen que ver si va a haber momentos de ataque y defensa y defensivo al mismo tiempo en la cual quieren demostrar que es un buen rival para este partido terminando el partido terminando el encuentro tal vez como haciendo las pases y terminando el partido tal vez llegando a confirmar esta lectura me confirmaría que sería un empate esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós adiós